El diputado Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, reconoció la apertura para escuchar opiniones sobre una eventual reforma y pidió no dejar de lado los argumentos que se expongan en estos foros. No deseamos jueces con prejuicios y mucho menos improvisados. Los queremos de carrera judicial, bien remunerados y con la certeza de que su trabajo puede ser una profesión de toda la vida y que al final de la misma gozarán de un justo retiro. Por lo tanto, espero que en el debate se impongan las razones y no las emociones, que en su caso construyamos las normas desde los argumentos sólidos y no desde las falacias, que hablemos del Poder Judicial con la convicción de que el derecho es una ciencia y que las decisiones de los jueces, por regla general, tienen tras de ellos siglos de reflexiones filosóficas.